No te preocupes 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 y por poquito, por poquito, casi se le termina la carrera a Tic el abogado y otra vez el diablo merodeando el inside, ahí está el diablo observando claramente qué es lo que sucede ahora el aliento es para hablar ya que metía la patada en la cara de Tito el abogado lo deja tendido en el suelo, fuerte impacto en el rostro y ahora vuela, vuela, vuela Tito, viene el 21, no, no, dijo el árbitro sintió el golpe el banquero y salió afuera recordemos que debajo de la cuarentena, todo vale, inquieta la presencia del mismo diablo inquieta la presencia del mismo diablo veremos qué es lo que tenemos junto aquí con el abogado recordemos que hoy está en juego la permanencia en el torneo el que pierda esta lucha va a estar fuera del torneo de lucha extrema será Tito el abogado, el que quiera afuera o será aquel plaxac, uno de los dos, no participará más del torneo y sale el disparado del abogado no, ese que está malo, pesa que esta malado, que le va con el cordial que no todo vale no, 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 atención al médico ¡No! ¡Bien pronto! ¡Bien reviento! ¡No se hizo la espalda el bojero! ¡Ese es Raja! ¡Ese es Raja! No logra recuperarse Raja a Michel porque la pesada ahora Tito el abogado es una manera pero reaccionó reaccionó Raja del papiro ¡Impacto! ¡Del rostro de Tito! ¡En uno de los esquineros! ¡Y ahora! ¡En la hora de la diapia! La vuelta de protección llega a su final Rápido el bojero con cola a la hora va a ir a bajar y se retira la vuelta de conexión ¡A la vuelta de la patina! ¡Le devuelve gentilezas! ¡No! ¡Otra! ¡No! ¡Sí! ¡No hace golondra Muy despojos! ¡No! ¡Tiene una manera de bajar por el cualquilátero! ¡No! ¡Terra! ¡Cuarta! ¡Ese es cierto! Y lo que no le da respiro a Tito el abogado quiere permanecer nel torteo de lucha extremo el vaquero, instinto que no puede ponerse de pie cuando uno es más que ataca. No entiendo cómo el abogado resiste tal castigo. Nuevamente el achac inteligente toca la luna y vuelve a bajar para no quedar descalificado. Y me parece que hay a la hora final. Me parece que hay a la hora final. No puede soportar una persona tanto castigo como menos. Viene Slam por parte de Black Flag el tranquilo que quiere continuar en el torneo de lucha extrema. Vamos a ganar el abogado a lo uno, a las dos, a las tres, uno, dos, tres. ¡Ajúrate! ¡Ajúrate a Tito! ¡Ajúrate a Tito el abogado! ¡Gan a Black Flag el tranquilo! Estamos asistiendo a la eliminación directa en un campeón de lucha crema de Tinto, el abogado. Atención, Cássia, aquí en Villa, Cássia, San América, ¿te hizo el lingo? ¡No! ¿Qué hizo? ¿Lo cortó? ¿Lo cortó el médico? Le cortó el cuello, por favor. Atención, Rodríguez, por favor, rápido, rápido, insistiendo a Tito, el abogado, que después de este momento difícil que está hundiendo, lo que sí queda en grano es que Tito, el abogado, quedó fuera del torneo. Tito, fuera del torneo de lucha extrema, porque ganó Black Jack esta lucha. El banquero sigue en grano, nos liberamos del abogado. Hubo abrazos, hubo cizazos y hubo uno que pagó en este torneo y el título de abogado. Nos vamos a una pausa y volvemos con más lucha. ¡Gracias! 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 Gracias.